Un hombre que supuestamente intentó violar a una menor de 12 años en Curumaní fue capturado por las autoridades. El hombre de 44 años de edad, identificado como Pedro Pablo Vega Jacomen, fue capturado por la Policía Nacional cuando presuntamente pretendía abusar sexualmente de una menor de 12 años en una zona boscosa de la referida localidad. De acuerdo a las versiones recopiladas a través de un video publicado en redes sociales, el sujeto fue sorprendido por unos jóvenes que pasaban por el lugar, por lo que de inmediato dieron aviso a la Policía Nacional de Curumaní y pusieron a salvo a la menor, quien recibió atención por parte de las autoridades. La comunidad, enardecida por lo sucedido, intentó linchar al sujeto, situación que fue evitada por los uniformados, quienes procedieron a la captura y traslado a la estación policial. Vega Jacome fue dejado a disposición de las autoridades competentes y enviado a prisión. en la comunidad, en el barrio de las 501, acabamos de capturar a este tipo violando a una niña. Esta belleza. ¿Y la niña no va a estar en Granada? No. Eso es mentira. Allá se hace el examen. Claro. Se hace el examen. Claro. No. No lo dejes ahí, tío. ¡Ey! 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 ¡Qué pasa yo! Va a ser peor, quédate quieto porque me paso yo para allá y entonces va a ser peor! Sí. Me paso yo para allá y va a ser peor. Entonces quédate quieto y abajo. Quédate quieto. Porque me pasa yo para allá. судinaco. 美國, nos sent strike, ¿cuál debe ser? Coño debe ser, no. Me queda ahí. Cuéntate. ля durableamice que estás a cuarentena, para que�이�- Imparation en el barco, no una niña gran buen número ¿Of Numoration en el barco? Una niña, tantas mujeres que hay por ahí, tantas mujeres que hay por ahí, ¿qué...? ¿Mujeres que hay, qué? ¡Hombre, barata! Dijo el otro. Está regalada. Tú vas a agarrar una niña. Mira para allá. Mira. Mira para allá. Mira para allá. Mira para allá. ¿Por qué no quieres mirar? ¡Ay! ¿Para qué te estabas haciendo eso con ella? Mira para allá. ¿Tú lo pillaste a dónde tú lo pillaste? Allá en la esquina. Allá en el mango. Allá tenían un pellón así, vea. Sí. ¿Cuántos años tiene la niña? 12. 12 añitos, imagínense. Lo cumplió ayer. Lo cumplió ayer 12 añitos. No, no, déjale quieta, déjale quieta. Exactamente. ¿Ah? Hablemos con las buenas. No estoy haciendo nada malo. ¿Y qué iba a hacer con ella ya? Nada. Nada. Tantas mujeres que hay. Joder, en este montali no iba a hacer nada con la niña. ¿Ah? Sorprendente. Yo a mí no lo mandé. Evita el robo de tu vehículo. En GPS Alarma. CYJ. Tenemos lo mejor en seguridad vehicular. GPS para carros, motos y maquinaria de línea amarilla. Con monitoreo satelital 24-7. Alarmas con sensor de proximidad. Oblevista. Sencilla. Todas con encendido a distancia. Cámaras de seguridad. Sistema de bloqueo central para puertas de carros. Llámanos. 313-803-6453. 305-240-1014. Diagonal 18-D-2050. Los Caciques.